Buenas, Dios les bendiga y Dios les guarde. Estamos en el grupo Agape para mujeres de la iglesia Sea Church y les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de la grabación. Este grupo se está haciendo cada dos semanas. Es aquí mismo en español. El próximo, déjenme verlo, vamos a estar haciendo el 19 de agosto y luego en septiembre 2. Eso es cada otro jueves a las 6 de la tarde, hora central. Este se está grabando en agosto 5. El próximo va a ser jueves, agosto 19 y el siguiente en septiembre a septiembre 2. En septiembre 2. Y están todos invitados para mujeres en español y vamos a estar discutiendo el mensaje del sábado en español. Voy a estar siguiendo el mensaje de los pastores ese sábado. Vamos a empezar orando, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por cada persona que está viendo este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús desato tu bendición y tu gloria sobre ellos, sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre su salud, sobre sus trabajos, sobre todo aquello que tiene que ver con ellos, sobre sus seres queridos. En el nombre de Jesús, 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 declaro que este mensaje marca, este mensaje marca un nuevo periodo, una nueva faceta para mejor, para mayor en ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu bendición que sobrepasa cualquier cosa que te hayan pedido o el nivel al cual esperan en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar discutiendo de nuevo el mensaje de los pastores, este grupo Agapes para Mujeres en Español y se da cada dos jueves, cada dos jueves en la semana. Este se está grabando en agosto 5, el próximo va a ser agosto 19 y el de arriba es septiembre 2 a las 6 de la tarde, hora central. Y el mensaje del pastor este sábado fue titulado A Visit to God's Storehouse. Sería la traducción, una visita al almacén de Dios, a el almacén de Dios. Esa sería la traducción literal. Y entonces les doy los pasajes bíblicos que vamos a estar discutiendo para que los tengan listos. Tengo primera de Corintios capítulo 12, versículos 7 y 31. Capítulo 14, versículos 1, 12, 26 y 39. Y déjenme repetir por si acaso. Primera de Corintios 12, versículos 7 y 31. El mismo libro, primera de Corintios capítulo 14, versículos 1, 12, 26 y 39. Efesios capítulo 2, versículos 6 y Filipenses capítulo 4, versículo 19. Y el pastor nos estaba hablando de cómo nosotros podemos obtener aquí en la tierra, en nuestra vida, en esta vida, todo lo que el Señor tiene preparado y al alcance y ya aprobado para nosotros. Cuando él está hablando del almacén de Dios, está hablando de todo lo que Dios ya tiene preparado y listo para ti en este momento, en esta vida. Y todo lo que el Señor ha prometido para sus hijos aquí en la tierra, en este momento. Y vamos a empezar con primera de Corintios capítulo 14, versículo 1. Bueno, voy a leer el versículo 1, después el versículo 12, el versículo 26 y el versículo 39. Y estoy utilizando la versión renavalera porque es la más común en el mundo hispano. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Habla de la profecía en el versículo 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. En el versículo 26 dice, que hay pues hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y en el versículo 39 de ese capítulo 14 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Y el mensaje del pastor nos habla de dónde está almacenado todo lo que Dios tiene para nosotros. No sé usted, pero a mí cuando yo estaba buscando del Señor, me di cuenta de mi necesidad de Dios, porque por alguna razón yo tenía la convicción interna de que la palabra de Dios, la Biblia, era la palabra de Dios. Que si era cierta, en ningún momento tuve ninguna duda de que la verdad de Dios estaba contenida en la Biblia. En ningún momento me cruzó por la mente durante mi vida cuestionar la veracidad, la legitimidad de la Biblia como palabra del Dios viviente. Sin embargo, aparte de leerla y de parecerme muy bonita y muy linda y muy inspiradora, yo veía la palabra y lo que Dios prometía y lo que Dios quería en la palabra y veía mi vida y me daba cuenta que no pareaba. No solamente lo que Dios quería del ser humano y mi vida, Él no estaba encontrando lo que quería del ser humano en mi vida, pero más que ello, lo que Dios prometía, lo que Jesús había traído como resultado de su sacrificio, yo no lo veía en mi vida. Y así fue que empecé a alinearme con la salvación del Señor. Yo empecé a clamar a Dios y a decirle, yo sé que esta es tu palabra, yo sé que esta es tu verdad, es la verdad, pero yo no estoy viendo eso en mi vida. Con todo y que sé que es la verdad, yo no veo eso en mi vida, yo no estoy viendo, no estoy experimentando la verdad que sé que es verdad que está en tu palabra. Y obviamente si tú eres Dios y eres perfecto y eres santo, el error o el impedimento o el problema tiene que estar de mi lado, del lado de mi vida, de mi parte, porque tú eres Dios y eres perfecto y eres amor y nunca fallas y nunca faltas y nunca mientes. Y yo sé que esa es tu verdad, así que si hay algún problema por el cual yo no veo tu verdad en mi vida, tiene que estar de mi parte el problema. Y así fue que empecé a entregarme, a entregar mi vida al Señor, a rendirme ante Dios, viendo la realidad de que la palabra tenía la verdad de la voluntad de Dios para nosotros y si no se alineaba mi vida con esa verdad, pues el problema tenía que estar en mí, en algún lugar que en ese momento yo no lo veía, yo no era ni salva, pero yo sabía que había algún problema y tenía que estar de mi parte, porque Dios es perfecto y Él no falla y no miente. Y en este capítulo nos está diciendo, en el capítulo 14 de Primera de Corintios, está hablando de los dones espirituales. Y usted dirá, bueno, dones espirituales son, pues espirituales que son de espíritu, por lo tanto, no cuentan para esta vida. Porque si es espiritual, estamos hablando entonces de espíritus, estamos hablando de el más allá, estamos hablando de después de la muerte, la vida después de la muerte, no estamos hablando de este mundo entonces. Pero si se da cuenta en cada uno de estos versículos, está hablando de dones espirituales, pero está hablando de que los dones espirituales tienen como resultado la edificación de la iglesia. Así que dése cuenta que está hablando de dones espirituales, que son del espíritu, pero que tienen una repercusión en esta vida sobre la iglesia de Cristo, una edificación. Y si usted busca en el original cóptico griego, esa palabra edificación, edificar, que se menciona varias veces como resultado de esos dones espirituales, no voy a tratar de pronunciar griego, porque yo no tengo idea de cómo eso se pronuncia. Lo veo, veo cómo es, cómo lo escriben y etcétera, pero no quiero tratar de pronunciarlo. Ahora, la definición directa de la palabra original, del texto original griego, se define como construir, como avanzar, avance, avance espiritual, como edificación, edificar, construir, y me llama la atención que habla de un avance espiritual. Es una construcción. Dice que habla también de una instrucción para construir. Habla de levantar, de levantar. Así que si se da cuenta, sí, está hablando de dones espirituales, pero que tienen una repercusión directa en esta vida, en este mundo, en este plano de la existencia. Si se da cuenta. Dice en ese versículo que busquemos esos dones espirituales, sobre todo que profeticemos, y en el versículo 12 dice que todo se haga para la edificación de la iglesia. Y si lo piensa, no puede estar hablando de la iglesia en el cielo, porque la iglesia, los creyentes en el cielo, no necesitan de nada. No les falta absolutamente nada. No necesitan ningún tipo de edificación, porque mejor que ellos, no hay nadie. No hay nadie que esté mejor que lo que están ellos en este momento. En el cielo no hace falta nada. Por lo tanto, no hay necesidad de edificación. Tiene que estar hablando de la iglesia que está viva, de la iglesia que está en esta vida. Y está hablando de edificación de esa iglesia que está en esta vida. Por lo tanto, está hablando de una construcción, de un levantar, de un avance en este mundo. Así que fíjese que estos dones espirituales, que se están discutiendo que el Señor trae a colación, tienen un origen espiritual, pero tienen una repercusión en este plano natural, material, físico de vida. Si se da cuenta del lenguaje. Y dice que estos dones espirituales edifican a la iglesia. Y que cuando utilizamos esos dones, cuando, cuando somos usados en esos dones, debemos estar enfocados en que la iglesia de Cristo, los creyentes de Cristo estén siendo beneficiados como resultado del uso o la práctica de esos dones espirituales. Y entonces habla de que procuremos profetizar, de que no se impida hablar en lenguas. Todos esos dones espirituales que tienen esa repercusión de edificación, de avance, de levantar al creyente, que se discuten en detalle en primera de Corintios 12. En primera de Corintios 12, del versículo 8 al versículo 10, se mencionan los nueve dones del Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo antes y unos versículos después. Dice en el versículo 7 de primera de Corintios 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Y miren otra vez el lenguaje que se utiliza. Le es dada la manifestación del Espíritu, esos dones del Espíritu Santo, esos dones espirituales, para provecho. O sea, que la manifestación de esos dones espirituales tienen un provecho, tienen un beneficio, edifican, ayudan, hacen que el creyente avance, prospere en este plano de existir en la vida, en el versículo 31, después que se discuten y se menciona cada tipo de don espiritual, dice, procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y está hablando del amor. Esa es la introducción del próximo capítulo, primera de Corintios 13, que habla de la supremacía del amor por encima de estos dones. De hecho, el amor dice en el capítulo 4, versículo 8 de primera de Juan, primera de Juan 4, 8, que Dios es amor. Amor es la naturaleza de Dios. Dios mismo es el verdadero amor. Esa es su naturaleza. Esa es su su constitución. Dios es amor. Amor es Dios, el verdadero amor. Lo que es verdaderamente amor es divino. Dios es el verdadero amor. Y si nosotros buscamos de Dios, nos llenamos de amor. Nos llenamos de Dios. Al llenarnos de Dios, nos llenamos de amor. Y cuando estamos llenos de Dios, estamos llenos de amor porque eso es lo que Él es. Esa es su constitución. Esa es su naturaleza. Entonces, los dones espirituales fluyen de nosotros de una manera casi natural. ¿Por qué? Porque Dios mismo es amor. Y ya entonces vemos por qué dice en primera de Corintios 14 que todos esos dones cuando se utilizan, se utilizan teniendo en mente que los creyentes se beneficien. Que los creyentes tengan que un provecho que sea de edificación para el creyente. ¿Por qué? Porque debe estar motivado por lo que Dios es, que es amor. Cada vez que que tomamos la iniciativa de dejarnos usar en uno de esos dones espirituales, debe estar motivado por el amor de Dios. El amor de Dios, no el amor humano, el amor de Dios, el corazón de Dios para las personas que están en ese momento. Y tal vez para los que luego se beneficien de ese momento en que un don espiritual ha sido manifestado, ha sido usado. así que el pastor decía que todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Dios desea está en el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el almacén, el almacén de todos esos dones espirituales que edifican, que traen provecho, que levantan, que dan avance en esta vida. Que si tú deseas tener acceso a esas promesas, si tú quieres experimentar la voluntad de Dios buena en tu vida, no ya después de que estés muerto, sino aquí en este tiempo. Entonces tienes que conectarte con el Espíritu Santo y tienes que conectarte con ese amor de Dios que hace que el Espíritu Santo de Dios fluya de ti por amor, por el amor de Dios a la humanidad, al mundo, aquellos por el cual Él murió. ¿Ve? Y ese es el secreto. Ese es el almacén. Allí es donde están lo precioso, lo valioso, todo el tesoro que Dios sí tiene preparado para nosotros y que tal vez no lo hemos experimentado o lo hemos experimentado de vez en cuando y no consistentemente o hace tiempo que no lo vemos o lo hemos experimentado en cierta área pero en cierta área no. El secreto está en la conexión con el Espíritu Santo. buscamos a Dios mismo, el Espíritu Santo que es Dios mismo. Somos llenos del amor divino que se manifiesta y fluye en dones espirituales y uno de ellos es el hablar en lenguas. Aquella persona que se abre a hablar en lenguas está dejando que Dios mismo use su boca para interceder para guerrear para proclamar para decretar lo bueno que Dios tiene en esta vida. Cada vez que hablas en lenguas Dios mismo se infiltra en este mundo humano en este plano de vida y empieza a transformar el mundo natural y humano material y temporal a través de ti. Por supuesto la primera persona que empieza a ser transformada eres tú mismo y todo empieza a fluir desde adentro hasta afuera desde los más cercanos hasta los más lejanos y Dios mismo te está utilizando a ti como portón como puerta como como un portal divino del cielo a la tierra y los efectos no son solamente espirituales como decir que no se ven que no se sienten que no son inmediatos que se sentirán luego en el cielo le digo que en el cielo nadie necesita nada si alguien necesita sanidad si alguien necesita protección si alguien necesita consuelo si alguien necesita transformación ayuda apoyo respaldo sanidad interior no es en el cielo la persona que está en el cielo ya no necesita nada de eso lo tiene todo y tiene más todas esas cosas se necesitan aquí todas esas promesas todas esas bendiciones toda esa gracia y esa misericordia de Dios se necesita aquí en este mundo y si está disponible a través del Espíritu Santo si en Filipenses capítulo 4 versículo 19 habla mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús miren que es en Cristo Jesús tú podrás recibir algún tipo de misericordia y gracia y toda la humanidad lo recibe diario cada latir del corazón cada respirar cada sol en la mañana cada bendición así de pequeña y de insignificante que tú creas todo lo que haya en esta vida que tú disfrutas que te dé beneficio de alguna manera te ha venido directa o indirectamente pero intencionalmente de Dios no ha sido por accidente no ha sido porque simplemente eres un ser humano y estás vivo y Dios puso esta máquina a correr y pues por resultado casi por accidente pues tú estás vivo y el sol da vueltas alrededor del planeta y pues te da sol a ti también si estás allí no es así cuando Dios hizo el sol no solamente pensó en la humanidad no solamente pensó en el universo pensó en ti pensó en tu nombre cuando él permitió y puso y puso a correr esta máquina que se llama naturaleza hasta que una mariposita volara en frente de ti eso no fue por accidente no fue simplemente causalidad Dios sabía y pensó y puso al mínimo detalle lo puso todo y lo afinó todo para que esa mariposa te pasara a ti por el frente en ese momento a esa manera como porque Dios es omnisapiente omnipotente omnisciente y él lo tiene todo todo al mínimo detalle no es que todo lo que pasa en el mundo es su voluntad porque obviamente ese no es el caso pero él siempre logra bendecir a pesar de lo que está sucediendo él nunca llega tarde nunca es muy tarde para él y cuando esa mariposita te pasó por el frente era un mensaje con la firma de Dios y con tu dirección tu nombre y tu fecha de nacimiento eso no pasó por accidente no pasó por casualidad Dios sabía desde el principio de la creación que él iba a poner esta máquina a correr hasta que esa mariposa te pasara en el frente en ese preciso momento y es para ti y por lo tanto es en Cristo Jesús aparte de esas misericordias que Dios tiene aparte de esas gracias que Dios tiene para todo ser humano independientemente de que lo quieran o no simplemente por amor incondicional hay bendiciones adicionales para el creyente para aquel que se entrega aquel que le ha dicho al Señor sí que le ha dicho el Señor yo quiero yo rindo mi voluntad mi libertad mi libre albedrío mis derechos para confiar en que tú tienes algo mejor para mí para confiar que tú me amas y tienes todavía muchísimo más a mi alcance yo quiero abrirme para que tú tengas la libertad de hacer todo lo que deseas hacer yo quiero abrirme para que tú me uses para ser parte de la solución parte de la luz a esas personas que están en Cristo el Señor va a suplir todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria sus riquezas en el cielo o sea si estamos hablando de recursos naturales todos los recursos naturales que el que el mundo el planeta tiene no solamente los conocidos sino los que no se han conocido los que no se han descubierto los que los que no ni siquiera sabemos ni nos hemos dado cuenta cuánto más la riqueza que él tiene en su gloria en el cielo en su plano en su dimensión cuánto más y dice que él va a suplir conforme a esa riqueza a todo aquel que esté en Cristo en este momento y está hablando a personas que son generosos ellos mismos que se han entregado a sí mismos y por cuánto se han entregado a sí mismos pueden contar con que Dios se entrega y como Dios cuando Dios se entrega él tiene tanto y tanto y tanto es exuberante exuberante no logré encontrar primera de Efesios 2 6 si me dan un momento voy a buscarlo Efesios 2 de hecho es Efesios capítulo 1 versículo 3 y Efesios capítulo 2 versículo 6 déjame ver si lo si lo encuentro no sé por qué cuando lo abrevié la Biblia electrónica no me lo aceptó no me lo reconoció Efesios capítulo 1 versículo 3 es el primero que voy a leer dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y volvemos estas bendiciones este almacén tiene un origen espiritual tiene un origen divino tiene un origen en el cielo pero no es para el cielo viene a repercutir aquí en la tierra en la existencia en nuestro vivir actual en Efesios capítulo 2 versículo 6 dice y juntamente con él con Jesucristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús o sea que para el creyente sin importar si estás todavía en esta vida para el creyente ya el acceso a todo ese almacén ya está vigente no tienes que esperar a ir al cielo para experimentar todas las bendiciones y las promesas que Dios tiene y desea para los suyos aquí en la tierra no tienes que esperar precisamente por eso el Espíritu Santo fue enviado precisamente por eso el Espíritu Santo abandonó su lugar divino abandonó el cielo abandonó la adoración de los ángeles abandonó su trono para vivir aquí en el planeta tierra con los seres humanos con aquellos dentro de aquellos que le abrieran su vida que le dieran permiso 24 horas al día 7 días a la semana y si él lo hizo tiene que ser que él sabía la necesidad no solamente por amor por supuesto pero su respuesta de amor fue motivada por una necesidad él sabía que el reto en esta vida hasta que Jesucristo regrese y restablezca su reino en esta vida el reto es demasiado es es imposible para el ser humano vivir una buena vida aparte de Dios es imposible esto es la vida sin Dios peor que un campo minado yo he escuchado y estoy muy de acuerdo que esta vida sin Dios es lo más parecido al infierno que un creyente va a ver y lo más parecido al cielo que un condenado va a experimentar esta vida no es fácil el cielo no es ahora y si no dejamos que el cielo inunde nuestro interior el cielo no va a estar afuera este mundo no va a estar en perfección no va a estar todo bien va a estar en constante batalla hasta que Jesucristo regrese y restablezca su plan inicial mientras tanto no tenemos que esperar a morir para vivir la vida de Dios tan pronto le entregas tu vida a Jesucristo Dios Espíritu Santo entra a vivir en ti a traer el cielo a la tierra dentro de ti para fortalecerte para apoyarte y respaldarte en todo momento desde adentro mismo desde ti mismo cuando tú te abres a los dones espirituales no solamente estás esperando como en un día hiciste esperando la salvación y que cuando mueras te vayas al cielo cuando tú le abres tu vida a los dones del Espíritu Santo entonces le estás diciendo al Espíritu Santo a Dios inunda mi vivir toma control y soberanía sobre mi vida en este momento desde ahora no solamente mi vida ni existir después de la muerte cuando le estás abriendo tu vida pidiéndole al Espíritu Santo que te llene que te bautice que te use en sus dones entonces le estás diciendo yo quiero ser parte del reino de Dios aquí en la tierra yo quiero ser la conexión yo quiero estar conectada contigo ahora no solamente cuando muera yo quiero que me uses ahora yo quiero ser parte de la luz yo quiero que tú me uses para dispersar las tinieblas yo quiero ser el instrumento que tú usas para atraer el cielo a la tierra venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo y yo voy a ser la antena esto no es solamente para mí sino para todo el que me rodea entonces te haces un portador de la presencia y las promesas de Dios y está en esa conexión cuando hablamos en lenguas es el mismo Dios el que está inundando y transformando tu ambiente a tu alrededor la misma palabra viva el respirar el aliento vivo creativo de Dios a través de ti y si estás dispuesto y anhelas esto y dices eso es lo que yo quiero eso es lo que yo necesito yo necesito eso entonces vamos a orar si en algún momento le entregaste a tu vida al Señor y te apartaste de él si es que has vivido una vida fría tal vez de religiones y ritos si es que nunca le has entregado tu vida al Señor esta es tu oportunidad ese es el comienzo y repite conmigo con todo tu corazón di Señor Jesús yo te recibo ahora como mi Señor único Señor y Salvador te entrego mi vida me confío a ti me confío a tu amor recibo todos los resultados de tu sacrificio en la cruz del Calvario lléname de tu Espíritu Santo y dame en esta vida la vida que tú deseas para mí en el nombre de Jesús me arrepiento Padre de todos mis pecados y te pido tu gracia para vivir como vivió tu hijo Jesús aquí en la tierra en el nombre de Jesús Amén ahora para aquellos que ya en algún momento habían entregado su vida al Señor y todavía estás viviendo para Dios pero tal vez no estás viendo la manifestación de la voluntad de Dios en tu vida o tal vez en cierta área o tal vez te das cuenta que definitivamente no estás viviendo a plenitud todo lo que Dios desea para tu vida y no has recibido el bautismo del Espíritu Santo entonces vas a repetir conmigo esta oración porque el Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo es una promesa de Jesucristo mismo a todo a todo el que lo pida a todo el que lo pida así que lo único que hay es que pedirlo y podemos asumir que lo vamos a recibir Amén Señor Jesús repite conmigo Señor Jesús yo deseo el bautismo la plenitud el desborde del Espíritu Santo en mi vida no quiero solo salvación quiero la plenitud de Dios en mi vida quiero que me llenes quiero que me desbordes de ti quiero que me uses quiero ser parte de tu luz parte de tu solución parte de tu aliento aquí en la tierra que venga tu reino a través de mi vida y sobre mi vida y en mí y que se haga tu voluntad en mi vida y a través de mí y donde yo esté así como se hace en el mismo cielo en el nombre de Jesús amén la manifestación la señal de que has recibido el poder del Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo que se describe en primera de primera de Corintios capítulo 12 versículo 8 al 10 la señal es el poder hablar en un lenguaje desconocido ahora puede que te tome un tiempo el poder hablar ese lenguaje como señal es simplemente una señal porque Jesucristo garantizó y prometió que todo aquel que pidiera el Espíritu Santo lo iba a recibir así que si lo pediste ya lo tienes pero si deseas esa señal que Dios ha dado ese testimonio de que lo has recibido la señal son lenguas y va a aparecerte en tu mente como si fuesen disparates puedes sentirte incómodo puedes sentirse raro hazlo en fe y tú dirás y qué tal si yo me las invento tú le has entregado tu vida a Dios le has pedido el genuino don del Espíritu Santo y él no te va a mirar darse cuenta y dejarte inventarte algo ilusionarte tú mismo engañarte a ti mismo de algo que él desea para ti que él ya prometió porque Dios no es injusto y él sí te ve y está contigo así que tú le dices Señor yo renuncio a todo lo que se ha generado por mí mismo por mí misma y solamente Señor permite lo que es legítimo y genuino tuyo y en fe de que Dios es fiel para contestar tu oración empieza a hablar en voz alta lo que te salga en la mente y en el corazón que puede que suene extraño y raro y recíbelo como la voluntad de Dios lo que él está permitiendo de él suyo legítimo y real para tu vida y simplemente habla sin prestar atención a cómo se oiga si se oye feo si se oye cómico si se oye raro no importa porque es un lenguaje del espíritu no tiene que hacerte sentido no trates de esperar a que te haga sentido de cómo lo vas a hacer y cómo es posible y cómo esto sucede porque esto es algo espiritual si no te abres en fe y dejas que esto suceda en fe no vas a poderlo hacer así que cree que Dios es bueno que es real que él está contestando tu oración que está cumpliendo su promesa y no te va a dejar entrar en engaño inocentemente él viéndolo y sabiendo y no va a hacer nada Dios no es así así que tan pronto tú le digas al señor que estás deseando lo genuino y real de él espéralo que va a suceder si es que en algún momento pediste el Espíritu Santo y o empezaste a hablar en lenguas y después se te fue y no has podido no importa porque ya después que has recibido las señales la señal del bautismo del Espíritu Santo con el don de lenguas los demás son dones espirituales y Dios los va a manifestar como él determine ahora si nunca has recibido esa señal y si has pedido el bautismo del Espíritu Santo da por sentado que si tienes el Espíritu Santo pero si deseas esa señal insiste simplemente insiste y persiste que el mismo Dios nos ha dicho que deseemos esos dones espirituales y tú si deseas el hablar en lenguas él te lo va a conceder porque es un deseo bueno es de acuerdo con su voluntad y la palabra de Dios dice que si pedimos conforme a su voluntad sabemos que tenemos lo que le hemos pedido y es está escrito sabemos que es su voluntad no estamos aquí tratando de descifrar si es su voluntad está escrito que es su voluntad Jesús lo prometió y lo dijo que es su voluntad así que entonces cuenta con ello que en algún momento si va a suceder y sigue intentándolo sigue intentando hablar aunque parezca tonto aunque parezca ridículo aunque se oiga raro y extraño ni siquiera prestes atención vete a solas y ni siquiera prestes atención a cómo se oye simplemente deja que suceda y que el Espíritu Santo tome control de su de tu vida este es su templo tan pronto tú eres un creyente este es la habitación tu cuerpo es la habitación del Espíritu Santo él toma control él es el rey dentro de ti tú eres su trono él toma soberanía y él no va a permitir que nada que no sea suyo pertenezca y permanezca en ti créelo en fe y confía en Dios amén bueno este es el mensaje y como habíamos dicho en resumidas cuentas el Espíritu Santo es ese almacén al cual tenemos acceso aquí en esta vida para todo lo que el Padre desea y anhela en nuestras vidas en este momento para todo lo que él puede hacer todo lo que ha prometido es en fe entregándonos y creyendo y confiándonos a él que recibimos entonces esos dones y cuando dejamos que esos dones se manifiesten y Dios nos use de esa manera hay provecho hay edificación hay avance aquí mismo en esta tierra Dios le bendiga Dios le guarde si tiene algún tipo de pregunta si tiene algún tipo de comentario nos puede contactar a través de nuestra página de internet cchurch.life y puedes entonces hacer tu comentario o tu pregunta directamente a través de nuestra página de internet o puedes escribirnos un correo electrónico a info aroba cchurch.life o cchurch.life l-i-f-e Dios le bendiga Dios le guarde esta es María Alejandra y espero que tengan una preciosa experiencia con el Espíritu Santo hasta luego l-i-f-e Gracias.